No le pegue que es una mujer, respete, no le pegue, número de placa 44-6238, no le pegue, es una mujer, no le pegue, no le pegue, no se meta, no se meta, déjelo, déjelo, no se meta, Juan Pablo, Juan Pablo, déjela, déjela, no le pegue. Doña Alvia, córrese, doña Alvia. Van, miren las condiciones que se lo llevan, para que no le vayan a pegar en el CAI, van buenas condiciones, no le vayan a pegar en el CAI. Van perfectas condiciones. No, no, calmado, calmado, que ahí va una mujer, no vayan a tocar la señora. No le vayan a tocar, no le vayan a pegar. Corre el niño, coja el niño. Miren las condiciones que se lo llevan, doña Alvia, córrese para acá. Cuidado, la tocan porque es una mujer, cuidado. No, 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 doña Alvia, no se meta, ey, muchachos, no. Mira cómo lo arrastraron. Ey, no le pegués, no le pegués. Coge el niño. No le pegués, no le pegués. Doña Alvia, él no fue. Doña Alvia. Doña Alvia, yo tengo la plata del que le pegó, él no fue, él no fue. Coge el niño. Póngale, cuidado al niño. Yo le doy la placa al que le pegó. Porque se ponen de alzados. Veanlo. Este fue el que le pegó a ella. La plata 44, 62, 38. Es que este fue el que le pegó, ese que está aquí, es el del casco verde clarito, este, 44, este. Gracias. Gracias. Gracias.